XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20.411 Flash En batería esta es la información, será decisión de los alcaldes si desisten a la advertencia de no pagar a CFE Luego del anuncio del gobernador Núñez al respecto, dijo la dirigencia estatal perredista El borrón y cuenta nuevo y la tarifa justa y preferencial es lo que dijo Esperar Morena del acuerdo entre CFE y el gobierno del estado La Comisión Federal de Electricidad anunció que licitará cuatro gasoductos para el país Con fallas en el suministro eléctrico, el DIF presentó el proyecto del CENDI modelo en el jardín Estefanía Castañeda A un año de haber iniciado su revisión, el gobierno del estado no tiene certeza de si el estacionamiento del PRI El edificio de la CNOP es donde su propiedad, admitió la Secretaría de Administración La familia Graniel solo ha solicitado el amparo para una propiedad en el centro histórico, reportó la PGJ A no pagar anuencias a los municipios, llamó de nuevo a los empresarios La Coparmex descartó algún tipo de arreglo con el municipio de centro Además la Coparmex se dijo preocupada por un posible endeudamiento de las alcaldías en el último año de su trienio La solicitud de emplazamiento a huelga del CICOBATAP no procedería porque quien firma la petición es a Ramón Díaz Uribe Estimó la dirección del COBATAP Por cierto, un plebiscito se realizará en el CICOBATAP para nombrar a un nuevo secretario general Anunció el secretario general adjunto a Mateo de la Cruz Regresar al Consejo Coordinador Empresarial estaría evaluando la CEMIC, la Canacinta y la Canadevi A fin de mes se llevará a cabo en Tabasco la Expo Canadevi Las empresas bancarias han desatendido la seguridad interna, por ello se han disparado los robos a los usuarios Señaló la PGJ Ninguna carta de recomendación aceptan los jueces para dejar en libertad a los reclusos Aseguró el presidente del Poder Judicial, Jorge Priego, a la intervención del presunto caso de Pederastien Cárdenas Por lo pronto, sin consignarse, continuó la averiguación previa por el caso que incluye al alcalde de Cárdenas, Abenamar Pérez Cedes Lindberg, municipio de Centro, dijo no tener que ver con el relleno de la Laguna de las Ilusiones Para construir una vía, el Edil Humberto de los Santos aseguró que le corresponde a la Conagua Atender los rellenos en los cuerpos de agua Los mexicanos detenidos en Brasil saldrán libres hasta el próximo viernes Y en los deportes, Mitzi Carrillo obtuvo bronce para México en Taekwondo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Señoras y señores, amigos nuestros, muy buenas tardes